Todavía hay hombres derechos, mal trabajos son honestos No les gusta la mentira, lo que hacen lo hacen bien hecho Esa gente es la que vale, no como otros que son chuecos Pero hay otros diferentes, que te ofrecen y prometen Parecen grandes profetas, pa' lograr lo que ellos quieren Ya que logran su objetivo, se pierden y ya no vuelven Siempre hay que ser desconfiado, hasta de tu propia sombra Nunca suelten la piñata, hay que agarrar bien la soga Por eso hay tantas desgracias Por aquellos que traicionan Que del cielo a la tierra, dicen que no hay nada oculto La mentira es fantasía, la verdad es oro puro El que sea humilde y sincero, podrá conquistar el mundo El trabajo es alimento La flojera es pobreza El que tiene fe en un santo Diario más se cae y le reza Los que no creen son ateos Temporal maldades piensan La flujera es pobreza La flujera es pobreza Gracias.